Nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido. Supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrador pueda controlar. Me dedico a lo mío. Una duda que Zidane es un entrador fantástico, idóneo absolutamente para el Madrid. Los resultados hablan por sí solos. Este cambio que el equipo está teniendo en cuanto al paso del inicio de temporada a hoy se refleja en el campo. La ausencia de Hazard, la ausencia de Benzema, la ausencia de Bale. Cinco mediocampistas en campo, que se puede jugar con cinco mediocampistas, pero sí tienen movimiento, tienen precisión. El otro día lo demostró. Haciendo un gran partido, tendremos un rival. Potente...